cómo lograr que esas experiencias logren replicarse y ser efectivas en un desarrollo importante que tiene el turismo en Norte de Santander. Tenemos un proyecto estratégico y es la pavimentación en doble calzada entre Cúcuta, Pamplona, Pamplona, Bucaramanga. Es un proyecto de un enorme calado y una trascendencia importante para la conectividad y la productividad de los dos departamentos. De tal manera que así como esos, hay otras apuestas sobre las cuales estamos trabajando y creo que la región administrativa de planificación nos va a permitir consolidar esa hermandad y consolidar esos proyectos estratégicos.